El fantasma es uno de los juegos más reconocidos y más jugados. Hay cinco elementos de madera que se cogen. Este es el fantasma, te lo presento. Y hay una forma de jugar en la que aparece en forma y en color, como es en cada uno de los ejemplos que te estoy poniendo. Aquí vas a tener que imaginarte que es un sillón, porque se me perdió. ¿De acuerdo? Tenemos el fantasma blanco, libro azul, sillón rojo, botella verde y ratita gris. En el momento que salga esta carta, todos jugamos a la vez. Hay un mazo de cartas, levantamos y, por ejemplo, en este caso sería el fantasma. ¿Por qué? Porque coincide en forma y en color. Pero luego hay otro tipo de cartas que no coinciden en forma y en color, como estás viendo aquí. Hay un sillón que no es rojo y una botella que no es verde. De manera que vamos a hacer todo lo contrario, lo que no venga en forma y en color. A los peques yo les hago que hagan esta secuencia. Es una manera de razonarlo, es una manera de comprender al principio el juego. Luego después no va a hacer falta, pero en inicio sí. No es un sillón, no es una botella, no es gris ni es azul. ¿Qué es? El fantasma. ¿Seréis capaces de reconocer cuál es este? ¿Cuál es la solución a este? Venga, os dejo pensando un poquito. No es un sillón, no es una rata, no es azul ni es verde. Es lo mismo, otra vez. ¡Fantasma! En este juego gana el que tiene más cartas, como en casi todos los juegos. El que obtiene más resultados positivos, pues es el que gana. Aprende más. ¿Cuál es la solución a este? ¿Cuál es la solución a este? Gracias.